Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Continuamos esta serie de capítulos dedicados a los memes y a la memética y hoy hablaremos de los caldos de cultivo en los cuales los memes se replican con mayor facilidad. Como hemos estado viendo estos días, los memes son replicantes egoístas. Son autorreplicantes, es decir, ellos mismos van infectando de un cerebro a otro y a la vez son egoístas. Es decir, aquellos memes que afectan directamente a la supervivencia son los que tienen mayor probabilidad de replicarse y de ser más longevos. Entonces, cuando hay un caldo de cultivo propicio es cuando se producen las explosiones meméticas. Es decir, un mismo meme de repente pasa de estar ahí, de no existir o de estar latente, a convertirse en trending topic y a trascender más allá de un ámbito social o geográfico concreto a propagarse extramuros. Un caso que lo ilustra perfectamente es el caso de Tabarnia. Ya existía, es más, ya incluso se estaba hablando, o sea, existía hace mucho tiempo, pero bueno, a partir de toda la tabarra que nos han estado dando con las elecciones catalanas, pues ya se escuchaba más, empezaba un poco a moverse. Sin embargo, pues no dejaba de ser en ciertos grupos pequeños, cuando te juntas con determinados amigos y tal, pero no era una cosa que tuviera una mayor importancia. Sin embargo, su gran explosión memética se produce el 26 de diciembre. Ojo, este dato es interesantísimo, porque llevaba tiempo pensando en hacer esta serie sobre memética y es que me lo ha dejado, vamos, a huevo para narrarlo, porque es el clarísimo ejemplo de caldo de cultivo de una explosión memética. A lo largo de diciembre es cuando más, pues, cenas de amigos, cenas de empresas se producen y encima coincide con las elecciones catalanas. Entonces, en casi todas las cenas y las reuniones que he tenido con amigos, con familia y demás, en casi todas ha aparecido el tema de Cataluña. Incluso cuando se ha dicho al principio, vamos a ver si somos capaces de no hablar de Cataluña, bueno, pues, cuando alguien ha propuesto eso, ya estaba hablando de Cataluña. Está el hartazgo que genera esta situación, además, no tiene ningún sentido. Y encima, toda la matraca mediática de los medios de comunicación, hablando de las elecciones, de los resultados, hace que generase ya un caldo, una cierta hostilidad, ¿no? O sea, si ya de por sí es una situación incómoda el que te estén machacando con eso por mañana, por la tarde y por la noche, y que el mismo día justo te coincida un sábado que tienes, el almuerzo con unos amigos, la comida con otros, la cena con otros, tal, y siempre te están dando esa misma tabarra, pues al final, coño, cansa bastante. Entonces ya genera ese caldo de cultivo de cierta hostilidad hacia el tema independentista. Cuando además, bueno, pues, también ocurren cosas, por ejemplo, en Zaragoza, pues, ocurrieron en diciembre dos cosas muy graves. La primera, que era el trigésimo aniversario del atentado contra la Casa Cuartel, hecha por independentistas, y lo segundo, que una persona, independientemente de qué ideología tenga y tal, que no da igual. Si es cierto lo que dicen, me parece una ideología repugnante, pero es una persona, y por lo tanto, nadie debe atentar contra su integridad física. Bueno, pues una persona, simplemente por el hecho de llevar unos tirantes con la bandera de España, fue asesinada por la espalda. Claro, eso todavía enerva más. Y encima, lo que ya es ineludible, es la cena de Nochebuena y la comida de Navidad con la familia. Que además, de que no te puedes escapar, siempre hay una mayor disparidad de opiniones que con los amigos. Pues al final, con tus amigos, pues, puedes discrepar en según qué cosas, estarás a favor en otras. Encima los ves más, pero en cambio con la familia, pues, hay familiares con las que solamente te ves en Navidad y tal. Entonces, hay mayor tensión. A mí me ocurrió. O sea, me dieron la tabarra, porque además, que además siempre es un porcentaje ínfimo, pero son los que siempre están amargándote la comida, porque cualquier comentario que haces, es un comentario racista, es un comentario machista, es un comentario no sé qué, tala. Y te saturan bastante. Pero es que encima, los mismos que siempre están machacando con esas historias, ahora tenían un nuevo arma arrojadiza, que era el tema de Cataluña. Además, con argumentos tan vagos como que hace falta una república catalana para que la gente pueda ir a la universidad gratis. O sea, a mí cuando me dijeron eso el otro día, es que no te he incentido nada. Y los voy a contar historias de que se han roto todos los dedos, uno a uno, a otro. A mí, déjadme en paz. Entonces, como yo, yo creo que la mayoría de los españoles, pues, estábamos hartos ya de esta situación. Eso, una, ¿no? El caldo de cultivo. Y lo segundo, el componente memético. Y digo memético, no genético. Pero de hecho, por ejemplo, los independentistas, pues, genéticamente son igual que los no independentistas. Sin embargo, ellos viven una amargura continua, ¿no? Hay Hellcat en Cataluña, con sus tractores, tal, y siempre parece como que les encanta el victimismo. De que nos oprimen, de que España nos roba y tal. Coño, España nos roba a todos. El Estado es una entidad que se dedica a usurpar el esfuerzo de los demás. O a usurpar el resultado del esfuerzo de los demás. Cuanto más trabajas, más tienes que pagar impuestos. Entonces, bueno, sí, estamos de acuerdo en que el Estado nos roba. Pero nos roba a todos, no a vosotros solamente. Entonces, no, no me vengáis ahí con ese victimismo. Y disfrutad un poco más, coño. Que es que la vida no es para tanto. Que no hay que amargarse la vida. Y que es mejor vivir feliz. Sobre todo, la principal diferencia es que mientras que, eso, como digo, hay gente que le encanta esa amargura del machismo, del racismo, de la opresión, del patriarcado, que si España para aquí... A la gran mayoría lo que preferimos es pues reírnos, divertirnos, pasarlo bien, estar de guasa. Bueno, de hecho, un ejemplo muy claro de la guasa española es cuando el terrorista este islámico que amenazaba, que si reconquistara a Andalus y no sé qué. Quería sembrar el terreno entre los españoles y lo que se llevó fue una ensalada de chistes y de burlas. Twitter y todas las redes sociales y por WhatsApp y por todos lados. Pues era todo un cachondeo continuo. Tiene que ser bastante trágico para un terrorista ir de guay. Y, bueno, voy a amenazar a estos. Y que se te rían en la cara continuamente, prácticamente en un país entero. Supongo que será bastante frustrante para él. Pero demuestra también cómo es el estilo de vida español. Que nos gusta, pues eso, el cachondeo, divertirnos, hacer unas risas. Con el refrán español de ama el tiempo buena cara. Y pasa lo mismo pues con el golpe de Estado. Sobre todo la trascendencia. Porque al final el golpe de Estado no fue más que una tontería que se acabó. Y, bueno, pues uno está ahí en Bélgica. Y otros están en la cárcel. Y otros pues ya han salido porque han montado un paripé. Y les han dejado salir. Y otros, de hecho, directamente ni les han juzgado. Gente que estaban metidos en el ajo lo mismo. Pero, bueno, si es que nos da igual. Que yo tengo que madrugar todos los días. Este uno en la cárcel o este en Bruselas. Pues me da igual. Si es que mi vida es exactamente igual. Si tengo que pagar impuestos igual para mantener todo este tinglado de chalaos. Que no paran de decir tonterías. Pero, claro, cuando se juntan esas dos cosas. Lo primero, el caldo de cultivo y el hartazgo generalizado. Hacia una situación que no tiene ni pies ni cabeza. Y, además, con esa influencia memética. De la juerga, del cazondeo, de las risas, del buen humor, de al mal tiempo, buena cara. Es cuando se genera el caldo de cultivo ideal para la chufla. Y, en lugar de atacar con sus mismos argumentos de amargura. O de decir que si la opresión de estos hacia los otros, que se seque. Pues la respuesta fue humorística. Y algo tan español. Además, Quintiliano decía esa famosa frase. De Sátura, quidem tota nostra est. La sátira es ciertamente toda nuestra. Quintiliano era un poeta contemporáneo de César Augusto. Bueno, más joven, pero de esa época. Del siglo I. Y era un poeta en latín. Pero era un poeta de calahorra. Un poeta español. Pues la sátira será muy romana. Y será muy propia de toda la zona europea. De toda la zona mediterránea. De toda la zona de influencia romana. Pero, vamos. Quien lo dijo nació a 125 kilómetros de aquí. Bueno, de aquí, de Zargoza. Pero, vamos. Que esa frase de la sátira. Era una persona de aquí. Era un español. Hispano. Que, aunque luego se fuese a Roma. Y desarrollase ahí su obra. Su obra pedagógica. Se crió en Hispania. Y recibió la carga memética del cachondeo. Recibió la carga memética de la chufla. Recibió la carga memética, en esencia, española. Que es... Tú me cuentas tonterías. Yo te cuento una historia más tonta todavía. Tú quieres hacer un presidente en el exilio. En Bruselas, tal, no sé qué. Bueno, pues nosotros también. Pero más sastracán todavía. Desde Madrid. ¿Estáis contando historias bufonescas? Coño, pues nuestro principal bufón. Dicho con todo el cariño del mundo, eh. Ojo. Hay que recordar que el propio Boadella escribió un libro llamado Diario de un bufón. Entonces, no lo estoy diciendo como algo despectivo. De hecho, a mí, cuando la gente utiliza la palabra payaso o bufón o cosas así como algo despectivo, pues no. No hay nada más bonito que un payaso. Los payasos hacen reír. Cuando éramos niños, íbamos al circo. Nos llevaba nuestro abuelo al circo. Bueno, en mi caso, mi abuelo. Cuando eres niño, siempre te lleva alguien al circo. Alguien que te quiere mucho. Igual, en grado de parentesco o incluso que no sea pariente. Que sea un vecino o un amigo de tu padre. Es un momento maravilloso. Maravilloso porque te lleva a alguien que quieres. Alguien que te quiere. Y que encima allí te lo pasas de maravilla. Entonces, bueno, pues yo nunca utilizaré payaso o bufón como algo despectivo. O, por ejemplo, la sátira. Tampoco lo diré pantomima. Hay gente que utiliza la palabra pantomima como algo despectivo. Estás loco. ¿Por qué dices eso? O astracanada. A mí me encantan las astracanadas. De hecho, me encanta sobre todo cuando la astracanada es ficción basada en la realidad. Entonces, los independentistas lo ponen a huevo. O sea, que me han roto todos los dedos. De una mano y luego resulta que te han vendado la otra. Lo de quiero ser presidente estando en el exilio. De sentido. De sentido, pues por lo tanto, dentro del sinsentido tenemos dos opciones. Nos amargamos y empezamos a hablar, a criticar a los demás y tal, como hacen los independentistas. O nos reímos. Coño, pues siempre será mejor reírse. O no. Bueno, y en resumen. Caldo de cultivo. Ataca a la supervivencia. Bueno, en resumen, también la independencia de Cataluña, sobre todo para los catalanes, sería un ataque frontal a su propia supervivencia. No tiene más que ver la cantidad de empresas que se han ido y la cantidad de turistas que han dejado de ir. Y lo de la agencia del medicamento y todas estas cosas, pues al final es un ataque a la base misma de la economía. Y sin dinero es muy difícil sobrevivir. Entonces, claro, hay que generar sistemas de defensa. Y los memes son egoístas. Necesitan cerebros para sobrevivir. Por lo tanto, los memes que mejor se van a propagar y que mayor probabilidad tienen de difusión son aquellos que ayuden a la supervivencia. Y encima le unimos la sátira española, conseguimos una gran extracanada que es Tavarnia y un gran bufón que es Guadella. Muchas gracias y hasta mañana que seguiremos hablando de memes y memética. Gracias. Gracias.